Salmo responsorial del día de hoy, Reyes de la Tierra, cantad a Dios. Oh Dios, despliega tu poder, tu poder, oh Dios, que actúa en favor nuestro. A tu templo de Jerusalén traigan los reyes su tributo. Reyes de la tierra, cantad a Dios, tocad para el Señor, tocad para Dios, que avanza por los cielos, los cielos antiquísimos, que lanza su voz, su voz poderosa. Reconoced el poder de Dios. Sobre Israel resplandece su majestad y su poder sobre las nubes. Dios sea bendito. Reyes de la tierra, cantad al Señor. Reyes de la tierra, cantad al Señor. Reyes de la tierra, cantad al Señor. Reyes de la tierra, cantad al Señor.